Hola, ¿qué tal? Hola, soy Iris Castillo. Es un placer que nos acompañen en una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Régimen de Daniel Ortega a recia ofensiva contra la Iglesia Católica. Del 20 de diciembre a la fecha, ha encarcelado al menos a siete sacerdotes y un obispo católico. Siete sacerdotes y un obispo católico ha encarcelado a Ortega desde el 20 de diciembre a la fecha, lo que a criterio de la opositora y defensora de derechos humanos, Aidea Castillo, solamente significa que la dictadura cada día se ve más debilitada y que quiera aumentar su control. En tanto, Monseñor Marcos Díaz Prado y el padre Fernando Calero se sumaron ayer jueves por la noche a la lista de sacerdotes secuestrados en los últimos dos días por el régimen salinista, confirmó la investigadora de los abusos del régimen contra la Iglesia, Marta Patricia Molina. Cancelan otro vuelo charter con pasajeros hindúes hacia Managua para continuar desde ahí su viaje a Estados Unidos. El Tribunal de Apelación de París anuló ayer jueves la liberación de 25 pasajeros hindúes que estaban en el avión con destino a Nicaragua, inmovilizado la semana pasada en Francia, donde hizo escala según una decisión del tribunal. Los ciudadanos hindúes fueron liberados el martes, pese a estar en situación irregular en Francia, por lo que surge la pregunta de su localización. Los hindúes fueron llevados a este aerodromo para que pudieran presentar su demanda de asilo. Una fuente cercana a la investigación indicó que en el vuelo probablemente había trabajadores indios en Emiratos Árabes Unidos que buscaban llegar a América Central para tratar de dirigirse a Estados Unidos o Canadá. En estado de ebriedad conducía el conductor que ocasionó la tragedia en Rancho Grande. Una jueza de Matagalpa admitió hoy viernes la acusación y dictó prisión preventiva en contra de Douglas Orozco y de Luis Chavarría, conductor y dueño del autobús que el pasado 23 de diciembre se estrelló contra un puente en Rancho Grande y ocasionó la muerte de 20 personas y más de 30 lesionados. El Ministerio Público acusó a ambos por delitos de homicidio frustrado, abandono y conducción en estado de ebriedad. La judicial programó el inicio del juicio oral y público para el próximo 17 de enero del 2024. Cambiamos totalmente de temas. Así quedará el dólar según el Banco Central para el 2024. El Banco Central de Nicaragua emitió un aviso informando que el tipo oficial del Córdoba con respecto al dólar estadounidense será de 36.6 durante todo el año 2024. La decisión se adoptó con cuatro meses de antelación para dar mayor previsibilidad cambiaria, así como para facilitar la formulación presupuestaria del Estado, la programación monetaria del Banco Central Nicaragüense y la planificación de los negocios. Expuso el comunicado de agosto. La medida fue criticada por el especialista en remesas Manelorosco porque considera que creará inflación. Cheignis Palacios finalmente pudo reencontrarse con su progenitora luego de ganar Miss Universo y degustar unos deliciosos buñuelos hechos por su madre. La verdad nicaragüense Cheignis Palacios, con una agenda complicada, logró ver a su mamá en San Francisco y pasar unos días junto a ella en Navidad. La visita realizada por Palacios a su mamá fue retratada en varias publicaciones de la Reina Universal de Belleza, en la cual se muestra sonriente al lado de su progenitora y de otros familiares, y degustaron unos deliciosos buñuelos. Cornejo, madre de Miss Universo 2023, ha expresado que a su hija le ha cambiado la vida y que los sueños se volvieron realidad. En una entrevista en una cadena de televisión internacional, compartió que ella siempre le ha inculcado nunca olvidar sus raíces ni de dónde viene. Y hemos llegado al final de nuestro noticiero, pero recuerde que para más contenido informativo, visite nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Darío Medios. Estamos en Instagram como Darío Medios, guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Darío Medios punto Nick. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Darío Medios, o síguenos en nuestro sitio web Darío Medios punto com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición. Gracias. 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 Gracias.